¿Qué tal? ¿Cómo están Ana? Muy buenos días. Abrimos la cancha para escuchar sus comentarios y también para hablarles de esta despedida que tuvo ayer la selección peruana de fútbol frente a Escocia. Hay muchas expectativas cuando un equipo se va a un Mundial, más en el caso de Perú que hemos tenido 36 años sin poder ir a la máxima cita mundialista del fútbol. El estadio lleno completamente, eso ya se esperaba desde el día anterior en el que se abrió la puerta a los aficionados para las prácticas. Hubo 20.000 personas en la práctica final de la selección. Imagínense lo que podía pasar en el partido entre Perú-Escosia. El partido fue, dentro de lo que habíamos conversado ayer con Ana Trelles, cuando estuvimos aquí en este mismo espacio, con los jugadores, a pesar del pedido de Gareca, cuidando el tema de la intensidad. Sí preocupados por una cosa que va a ser fundamental y que yo creo es el sello de esta selección peruana y así lo van a comenzar a reconocer poco a poco los hombres de fútbol de todo el mundo, los aficionados, la prensa, los técnicos. Un equipo de mucha técnica, de mucha posesión de pelota. Eso fue lo que el cuadro de Ricardo Gareca comenzó a mostrar ayer y nos parece que es una cosa positiva. De hecho, si uno tuviera que poner en una frase la despedida de Perú ayer fue exitosa. Es lo que habría que decir. El equipo funcionó bien, a una velocidad diferente a la que algunos aficionados podían esperar, pero a la velocidad correcta para un partido amistoso, para un partido de esta naturaleza. Vamos a ver las imágenes del partido, que es lo que a todo el mundo le interesa. Vamos a comenzar mirando esta primera oportunidad de Cueva con el tiro libre que ataja el portero escocés. Archer se esforzó mucho. Ahí está Carballo con una pelota arriba. Tuvo poco Carballo, apenas un centro, un poquito antes de esta jugada incluso, que estuvo muy bien atajado. Farfán tratando de apurar la acción, quizás sin velocidad. Y aquí también, Farfán que hace la jugada rápida. El arquero había salido un poco mal y aprovecha la oportunidad para disparar al arco. La mano de Maquina es clarísima y la definición de Cueva intachable. Una definición, como mandan los libros del fútbol, cruzada al palo del fondo. Esas pelotas que, por más que el arquero, como en este caso, elija el mismo lugar para tirarse, va a ser muy complicado que alcance el balón. Muy bien, muy bien definido. Con la precisión y la velocidad adecuada. Así Perú celebraba el primer tanto del partido, demoró. La gente felizmente le tuvo paciencia a este equipo. Y acá arrancando el segundo tiempo vendría el segundo Cueva para Jefferson Farfán. En la anterior Farfán genera el penal, Cueva define. En esta es Cueva el que se va hacia el fondo de la cancha y Farfán, el que a un toque logra definir. Característica de jugador de calidad, ¿no? Como Farfán, que sabe que la velocidad en el remate es importante. Yutung intentó desde afuera. No hubo mucha suerte y así terminó el partido. Un partido que, decíamos, fue bien jugado por Perú y que deja algunas cosas más o menos claras. El equipo titular de Gareca ya está claro. El equipo titular de Gareca será Congalese, que no estuvo ayer por lesión, lo reemplazó Carballo. No significa que Carballo sea la segunda alternativa. Podría ser Cásseda. Yo creo que estuvo bien darle minutos a Carballo antes del campeonato mundial. Luego tendrá Advíncula por la derecha, a pesar de que al final entró Corso. Hay que darle movilidad a todos los jugadores. Advíncula tiene una velocidad internacional impresionante. Es un jugador, ante un equipo de jugadores relativamente rápido como Escocia, impresionó. Y yo creo que está entre los hombres más veloces del mundo. Para un campeonato mundial será muy importante contar con él. Rodríguez impecable, ganó todas, anticipó en su estilo, jugó un partido extraordinario. Me animaría a decir que Alberto Rodríguez puede haber sido la mejor figura de Perú. Y un jugador rodeado de polémica en la previa. Porque se hablaba mucho de que no había tenido continuidad en el Junior, que no había estado jugando. Que Gareca no debía darle la oportunidad de jugar aquí. Al contrario, estos son los partidos para que Gareca recupere a un futbolista que es a todas luces el cerebro, el líder de la defensa peruana. Impecable Rodríguez, insistimos, el mejor jugador del equipo nacional ayer. Bien acompañado por Ramos. Y Trauco, que es el que ha tenido actividad hasta hace menos tiempo con su club. Llegó, evidentemente, más con signos de querer recuperarse físicamente que de dar un gran desgaste. Lo hizo bien, igual Trauco. Esa es la defensa del equipo peruano. En la mitad de la cancha, Tapia con Yotun. Las características de antes le costó a Yotun. Y probablemente para esos partidos, para el partido contra Australia, que será muy parecido a Gareca, puede intentar algo distinto no con Yotun, sino con Flores, con Oreja Flores. Porque le costó el pase largo a Yotun. Sin embargo, la posesión, el jugador que se abre sobre un costado para tratar de apoyar en banda izquierda con superioridad numérica, lo hace muy bien. Creo que fue un jugador importante. Luego tenemos los talentosos de arriba. Cueva, Flores y Carrillo. De los tres, yo no sabría elegir al mejor de ayer. Yo creo que Carrillo tuvo un partido fantástico. Se fue, aplaudido por la gente cuando lo cambiaron. Hizo jugadas individuales notables. También demostró esto mismo que decíamos de advíncula, la velocidad internacional. La capacidad de picar una pelota con jugadores de otros países, acostumbrados más a un ritmo mucho más intenso de fútbol. Lo hicieron extraordinariamente bien. Y Farfán tuvo un partido complicado porque Escocia, como será Australia, es un equipo que se tira atrás y te deja muy pocos espacios. Pero lo hizo bien. Llegó, creó situaciones de gol, se movió, se recogió un poco para dejar espacios libres. Creo que hemos encontrado definitivamente un 9 de una calidad extraordinaria que será el gran líder del ataque peruano en Rusia. Esa es la selección nacional, el 11 que Areca ya dio y que será muy parecido al 11 quizás contra Arabia Saudí el próximo domingo cuando se enfrenten en Viena, el próximo partido que tiene Perú, ya a 13 días del debut. Será un equipo que puede hacer algunos cambios. Perú podría tener en algún momento la posibilidad de darle rodaje a jugadores diferentes. Arabia Saudí no se parece a nadie. No es que estemos simulando el juego de Dinamarca, de Francia o de Australia o de algunos de nuestros rivales. Es una selección que va al Mundial, en uno de los pedidos de Gareca y una selección que te va a permitir hacer un fútbol más cómodo, más de rodaje que de preparación específica de determinados aspectos tácticos. De todas maneras siempre está ahí la oportunidad de aprendizaje para los jugadores, la oportunidad de mejora para el equipo de Ricardo Gareca. Después de Arabia Saudí vendrá Suecia. Ahora, todos creemos que el equipo sueco se parece más al danés en términos de estilo de juego y será bueno exactamente una semana antes del debut en Saransk, ante Dinamarca, tener una selección de esas características. Así que esto es lo que se viene para Perú. Esto es lo que viene más adelante. Lo más importante, seguramente, será... Podemos ir viendo probablemente imágenes del partido nuevamente. Lo más importante será cuál va a ser el jugador desafectado de la selección. ¿Quién no va a viajar a la gira mundialista? Obviamente se dicen muchos nombres. Las encuestas ahí van por el lado de Wilder Cartagena. Es el nombre que sonaba entre la gente allegada en el Estadio Nacional el día de ayer. Otra cosa importante, y es el gran tema de los últimos meses en el fútbol peruano, es la presencia de Paolo Guerrero. ¿Logrará o no este tema de procedimiento que está esperando todo el país ante el Tribunal Suizo? ¿Qué es lo que pasa? El Tribunal Suizo difícilmente dará el visto bueno a este pedido de suspender provisionalmente la sanción de Paolo Guerrero. Es decir, que juegue el Mundial y que después, perdóname para el Mundial, y después me vuelves a castigar. Eso yo creo que no está en los planes de ningún organismo. Lo que sí puede prosperar en el Tribunal es el tema de procedimientos. El argumento de que a Paolo Guerrero se le dieron primeros seis meses, cumplió la sanción, y posterior al hecho de que él ya había vuelto a jugar y se había ya habilitado al futbolista para continuar su carrera, viene la decisión del TAS unos días después de que Paolo ya había jugado. Esto es decir, que pudo haber sido extemporánea la decisión de la UADA, de la FIFA, de ampliar la sanción de Paolo Guerrero. Hay que tener claro cuáles son los argumentos, porque si es el primero, si es el primero que es, oigan, discúlpenme, yo soy un jugador intachable con una trayectoria impresionante para mi país, y quiero jugar al Mundial después, castígame, estamos seguros que ese camino no va a prosperar, que ese camino no ha sido admitido en ningún caso anterior en la historia del deporte. Es decir, al deportista se le castiga o no se le castiga, pero no se le hacen concesiones en medio del castigo, que es lo que de alguna manera pedía la carta de Edwin Oviedo, y que es lo que ha ganado mucho terreno entre los argumentos de este último tiempo. Paolo Guerrero tiene que esperar unos días, los jugadores están por supuesto con una esperanza enorme de que esto pueda ocurrir en el ambiente futbolístico, digamos bien, en el ambiente de la videna, de los propios jugadores de la selección de Gareca, fue ganando en las últimas horas mucho peso la idea de que Paolo podía jugar al Mundial. De todas maneras están preparados. No será fácil, sin embargo, la decisión para Ricardo Gareca. Ricardo Gareca hoy, en la situación actual, va a elegir 23 jugadores. Eso quiere decir que hoy va a eliminar a uno de los futbolistas, en las próximas horas, en los próximos minutos, Ricardo Gareca tendrá que decir, este no va. Los nombres de los que se está hablando son Loyola y Cartagena. ¿Por qué? ¿Por qué estos nombres? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ayer Loyola no jugó, no salió a la cancha, ese es un primer síntoma. Hubo muchos cambios, entraron muchos jugadores. Y otro síntoma, decía ayer, con algo de broma, alguien en la tribuna, Cartagena sale al campo como reemplazo con el número 24. Feo, ¿no? Tener el número 24 cuando sabes que se quedan 23. Lo que pasa en realidad es que tenemos tres laterales izquierdos y tres volantes de marca y eso es lo que apunta a que cualquiera de esos dos puestos podría dejar su lugar en el cupo final de Mundialistas. Se sabrá, insistimos, en los próximos minutos, en las próximas horas estaremos muy atentos a eso, pero sin duda alguna podría haber una segunda baja en el caso de que Paolo fuese habilitado en los próximos días. Es complicado ya con Gareca subido a un avión y rumbo a Austria para continuar con la siguiente etapa de la preparación que puede haber un espacio para un futbolista más. Evidentemente, el caso de Paolo tiene un significado completamente distinto. Pero sí quisiera agregar algo, ya que estamos en esto, respecto a lo que vimos ayer futbolísticamente de la selección y algo que también anticipábamos en los días anteriores. Es que esta selección, sin Paolo, ha tenido que adaptarse a una circunstancia nueva, difícil, distinta. Y esa circunstancia le ha permitido, al no contar con un líder, volver a una cosa que es fundamental y que va a sorprender en el campeonato mundial, que va a ser probablemente nuestra principal fortaleza. El equipo ha vuelto a las raíces del fútbol peruano. Y una selección sin identidad es una selección que tiene pocas oportunidades de éxito. Una selección tiene que saber a qué juega. Y en última instancia, en los momentos más difíciles, tiene que pedirle a sus raíces una respuesta. Esta selección peruana va a volver a ser la selección del toque, la selección que cuida la pelota como un tesoro precioso. Y se va a parecer más, en ese sentido, a selecciones como la que estuvimos en los anteriores campeonatos mundiales donde Perú dejó tan buenas impresiones, salvo, por supuesto, España 82, donde nos fuimos en la primera fase. Pero en el 70, en el 82, Perú estuvo en eso. Durante mucho tiempo la gente dijo que el toquecito, que el fútbol peruano se había convertido en una cosa improductiva. No es verdad. Este fútbol peruano tiene estas raíces. Hoy el fútbol mundial se juega con espíritu de posesión. Perú tiene las características para eso. Otra cosa positiva es que la distancia entre Guerrero y el resto de los compañeros era muy grande. Y un equipo que dependía de Guerrero. Con las pelotas largas, esperando que Paolo la baje, que se pelee con dos o tres rivales solo. Ahora tenemos un equipo mucho más homogéneo, mucho más compacto, donde la gran estrella parece no existir. Uno puede reconocer los nombres de Farfán, de Cueva, de Flores, de Rodríguez, pero este es un equipo mucho más homogéneo en cuanto a calidad y en cuanto a espíritu. Esa búsqueda de la asociación permanente para generar el fútbol, creo que es parte de la raíz del fútbol peruano y esa va a ser nuestra principal virtud. Habrá que ponerle un poco más de velocidad de cara al campeonato mundial, para tener un segundo ritmo, para tener un equipo que encuentre espacios tocando la pelota más rápido. Ayer no se vio contra Escocia, pero es verdad, había que cuidarse. Este es un partido donde muchos jugadores vienen de temporadas importantes y en el primer partido con la selección nos dejó esta sensación de que los automotismos van a funcionar, que los centrales van bien, que los laterales pueden salir incluso ambos al mismo tiempo cuando Tapia se queda. Encontrar al equipo peruano las rotaciones cambiando de bandas, de Cueva con Flores, que eventualmente Flores pueda aparecer por el centro, Cueva arrancó el partido por izquierda, Carrillo puede pasar de una banda a la otra. Creo que ahí están algunas de las oportunidades de los movimientos tácticos dentro del fútbol que la selección peruana puede tener. Vamos Perú, ese es el sentimiento después. Salimos contentos porque ganamos el último partido amistoso, pero salimos más contentos todavía porque la selección demostró, a pesar de no haber llegado al grado de intensidad que pidió Gareca, demostró que es una selección con nivel internacional, ha sumado una victoria más y ya Gareca logró una racha impresionante de 13 partidos sin conocer la derrota. Se va a ampliar el fin de semana esa estadística contra Arabia Saudita en Austria y sin duda vamos a llegar al Mundial en la mejor forma, confiando en esta selección, en la que confiamos siempre nosotros. Dijimos que Perú llegaba al Mundial hace tres años cuando nadie creía. Imagínense hoy, sigo creyendo en la selección ahora a puertas del campeonato mundial. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Seguimos aquí en UCI Noticias en un ratito más con Paco Pérez. Muchas gracias.